El primero de estos lugares fue el Colegio Bautista de Carolina, donde la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, Lisa García, observó el proceso eleccionario primarista. A las seis se reportaron tres lugares donde no había energía eléctrica, en Ponce, en Moca y en Rincón. Ya se resolvió antes de las ocho y media de la mañana, en tres de ellos, solamente Ponce, están haciendo un arreglo que va a tomar cuatro horas, así que se enviaron las baterías de resguardo que habíamos planificado de cuatro mil y pico de máquinas que tenemos fuera, cuatro mil quinientas una en la calle. Hemos recibido ocho peticiones y autorizaciones de dominio para reemplazarlas. Una vez entonces en los colegios, pues los funcionarios nos han dicho que han transcurrido con normalidad. García manifestó que tan pronto como mañana o más tardar el martes, tendrá el insumo de los comisionados electorales para hacer una evaluación del sistema electrónico de cara a las elecciones generales de noviembre. En tanto, la mayoría de los votantes se manifestaron satisfechos con el proceso a pesar de varios inconvenientes aislados. ¿Satisfecho con el proceso de votación, el escrutinio electrónico? Sí, estoy satisfecho. ¿Qué te pareció? Pues me pareció que es ágil, es rápido, es fácil de utilizar. O sea que cumplió con mis expectativas. Proceso fácil para hacer la votación. Yo estaba como asustada porque obviamente es la primera vez que se usaba el escrutinio electrónico, pero fue un proceso bien fácil, bien sencillo. Si el sistema funciona y es efectivo, pues va a agilizar el proceso de votación este año y espero que se siga mejorando, que se corrijan cualquier error que pueda suceder de aquí a las elecciones y que pueda ser un proceso tanto efectivo como agilizado. Yo entiendo que es bueno. Yo entiendo que es un proceso de votación,